Se me antoja besarte la boca Sin la prisa de quitarte la ropa Se me antoja con tus dulces besos Endulzarme el café Y por debajo de la mesa se me antoja Coquetear con tus pies Se me antoja esta noche una copa Una cena en un buen restaurante Regalarte un ramo de rosas Invitarte a cenar Se me antoja contigo el romance Nuevamente volverlo a probar Y con el arte del mejor amante Volverte a conquistar Se me antoja besarte la boca Sin la prisa de quitarte la ropa Se me antoja con tus dulces besos Endulzarme el café Y por debajo de la mesa se me antoja Coquetear con tus pies Se me antoja esta noche una copa Una cena en un buen restaurante Regalarte un ramo de rosas Invitarte a cenar Se me antoja contigo el romance Nuevamente volverlo a probar Y con el arte del mejor amante Volverte a conquistar Volverte a conquistar